Un tierno canto quiero ofrendarte al recordarte mi santa nina Ver que el florido cuna de amores donde he vivido siempre feliz Parece el pueblo blancas palomas que en una loca sanatí Brindan sus aguas tan mazuladas el movimentado del papatriz Oime, un pepe cuña gorda, que caro de banderes hay Reyúyeme que iban de ir, que are tu eruma tapiracuar Un día se llama pepe gare, no sigo fuera nomón que ve A ser en alta bella besar, e ir a ser mal, e ir por aquel Recuerdo siempre un triste día, amanecía cuando perdía Aquí quedaron gratos recuerdos en ese pueblo de Santaní Aquí quedaba mi madrecita, que su viejita reza por ti También la mano tan designada, con honda pena me vio partir Oime, un pepe cuña gorda, que caro de banderes hay Reyúyeme que iban de ir, que are tu eruma tapiracuar Se llama pepe gare, no sigo fuera nomón que ve A ser en alta bella besar, e ir a ser mal, e ir a ser mal, e ir pra ver A ser mal, e ir a ser mal, e ir a ser mal A ser mal, e ir a ser mal, e ir a ser mal, e ir a ser mal Oca, eres un te mexerí, mandoña y cuceraria, ayomia de llocó O vo gracias ya mi lejos, es buena a ser indí O pañá, o mataindú, bornoeja, ubecaña La cebicia, la semaña, oye y agua azul 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 La cebicia La cebicia, la semaña, oye y agua azul 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 Estancia Santa Jara 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 ¡Gracias! 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 Música A lo interior de hoja, perdón, pues es tu pasión Hay mero en tu zapatí, amo a ti, venga a pensar Teñe que mi patrilla, me irá a casa de mí Música A lo interior de hoja, perdón, pues es tu pasión Quiero que la peña se hay de un mil y a que salve Hay coja, guama, usted vive, te lo pasen que Se palpe, guay, sande, yurum, yente, ayer, ure Música Teñe que mi patrilla, me irá a casa de mí Añacu a mi, cosenba, azú, y se me engove Hay coja, guama, como un bocón a mi, a ver, ayer Teñe que mi, cosenba, se ya, ayer De la que perdi, añe, mundita, cuñata Añá, reta, rea, ser, rea, y se acá me entiendo Se cua muñata, reembo, si, con de yurumi Música 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 Música